Raimel Tapia de las Estrellas Orientales. Raimel, un tremendo año, especialmente con corredores en posición anotadora. Terminaste líder en ese departamento en el mes de octubre. Háblame del enfoque en esta temporada con Estrellas Orientales. Yo creo que el trabajo que se hizo en los seasons me ayuda mucho. Me estoy trabajando fuerte ahí y creo que eso ha sido el resultado de lo que está pasando ahora y seguir trabajando enfocado. La percepción de la Liga Dominicana. Has jugado en grandes ligas. Rockies de Colorado, el equipo de Boston. Mucho béisbol para Tapia. Sí, si tú sabes que esta liga es fuerte porque esta liga, tú sabes que todas las semanas cambian, suben gente y tú eres piche nuevo y no lo conocen. Por eso creo que es una liga fuerte, de verdad. Creo que es más fuerte que es la grande liga. ¿Qué tan difícil es jugar tantos partidos consecutivos con esto de las suspensiones y la reestructuración en el calendario? Bueno, ¿qué te digo? Ya uno se acostumbra, ya hace su trabajo. Este es uno que tiene que venir enfocado y descansar bien porque viene a dar todo aquí en el terreno. Vienen muchas integraciones para Estrellas Orientales. Finalmente me gustaría ver la óptica de un jugador cuando llegue José Tena, Robinson Cano y esa estructura de un equipo que ha sido tres veces finalista. Bueno, se va a poner, se va a poner, como dicen, de pinga. Porque si ponen bien esa gente que tiene un buen empalo, tiene buena defensa, tú sabes, va a ayudar mucho el equipo y creo que nos va a poner súper, súper, súper bien dio mediante. Muchas gracias, Raimel Tapia, Estrellas Orientales. Gracias, gracias a todos.